Mi nombre es Aileen Varela, soy madre de seis hijos. Quiero compartir con ustedes cómo era mi vida y cómo es ahora. No teníamos un techo, no teníamos ni dónde dormir, no podía darle los estudios a mis hijos. La estrategia para mí de Plan Puente de Desarrollo cambió completamente mi vida. Comencé a tener los cursos de formación humana en el INAMO y a darme cuenta quién era yo realmente. Con las ayudas de Avancemos, las becas, ahora todos mis hijos y ellos están estudiando. Hoy en día tienen una meta. Pude hacerme mis chequeos que durante 25 años no pude hacerlos. Pude obtener mi vivienda. Con los cursos que recibí, hoy en día elaboro prensas para pelos, hago almohadones y también me ha ayudado a poder compartir con otras mujeres todo lo que he aprendido. Hoy en día me doy cuenta que yo soy una gran mujer. Puente al Desarrollo facilita a las familias el acceso a todos los programas sociales para proporcionarles capacitación, alimentación adecuada, atención médica, mantener a sus hijos e hijas en las escuelas y colegios y pensiones del régimen no contributivo. Todo esto en un solo trámite. Hoy llegamos a las familias más necesitadas. Identificamos las necesidades que les impiden salir de su condición mediante herramientas desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como los mapas sociales y el Índice de Pobreza Multidimensional. Para ejecutarlo, se ha creado un promotor de cambio llamado Coquestor Social, un puente entre la familia y el Estado, quien guía y acompaña a la familia. Nosotros vamos a buscar a las familias, a las comunidades, por medio de las herramientas que nos han brindado, como por ejemplo los mapas sociales, nos dicen en dónde están las familias con mayor pobreza extrema en los distritos prioritarios y entonces nosotros nos presentamos a esa comunidad y ahí es donde seleccionamos a nuestras familias. Salgo a caballo, así de alguna cita que me toca. Mi abuelo me prestó un caballo para salir, como un kilómetro de salida. Y para llegar a la calle principal son como unos ocho kilómetros. No hay acceso a carros para hasta mi casa. Es muy difícil. Gracias al programa Puente de Desarrollo, ahorita cuento con mi pensión. Estoy terminando mi bachillerato en casa por maureza. A mi hermanita, la menor, le facilitan el CEN y la leche. Creamos un plan de trabajo familiar en el cual establecemos las metas y los objetivos prioritarios según las necesidades de cada familia. La información de cada familia es registrada en el sistema informático en línea donde se visualiza su avance. La estrategia propicia el desarrollo de habilidades para su incorporación a la fuerza laboral mediante la conclusión de estudios y la capacitación técnica. Gracias al programa Puente de Desarrollo, estoy terminando de estudiar, sacando mi bachillerato. Gracias a los cursos de inglés en el INE me ayudaron a abrirme puertas y ahora trabajo en un call center. El desarrollo de condiciones para el trabajo va desde la entrega de materia prima para la elaboración de productos hasta facilitar animales de granja y semilla para cultivo agrícola, con lo que pueden procurar su subsistencia diaria, como es el caso de los indígenas cabecar. Alrededor de 30 huevos, de esos huevos los hemos consumido y ahorita tengo ahí almacenado como 16. La gallina es algo sagrado para mí, antes era tener 20 gallinas, para mí fue un sueño, ahora el sueño es cumplir mil gallinas y además también con plan fuente puedo estudiar también, pues estoy estudiando ahorita, terminando mi colegio. Se han implementado plataformas comerciales para que los beneficiarios que han desarrollado negocios y productos exitosos puedan venderlos a nivel nacional e internacional. Esto les permite salir de su condición de pobreza por sus propios medios y de una manera sostenida. He recibido maquinaria, capacitaciones, material para mejorar mis productos. Hoy mis productos se encuentran en todo el país y como socia de Copemipimes estoy muy contenta de que mis productos también se encuentren en el aeropuerto. Estas acciones son coordinadas desde el Consejo Presidencial Social, presidido por la señora Vicepresidenta de la República. El Consejo Presidencial Social articula a 33 instituciones con un mismo norte, la reducción de la pobreza, la búsqueda de los derechos humanos, donde nos hemos planteado un norte en conjunto. Es un lugar donde el liderazgo se ejerce desde el amor y comprendamos que la lucha contra la pobreza no es exclusivo de una sola institución. Procuramos una sociedad más inclusiva, más igualitaria, en donde tengamos las mismas oportunidades de crecimiento hombres y mujeres, de las zonas rurales y de las zonas urbanas. No importa tu raza, tu etnia, tu condición de discapacidad, lo importante es tu condición de ser humano para realmente sentirte que en esta sociedad no hay nadie que sobre. En Puente al Desarrollo vamos a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Gracias por ver el video.